Este jueves. Oye, Nurán, ¿cómo le hiciste eso a Bajar, eh? ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Cambiarla por dinero? Bajar es la hija de Hasret, ¿verdad, Nurán? Dile a tus dos hijas que vengan. Quiero verlas a las dos. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.